Though your mind is rather reckless, well I guess it just suggests that this is just what happiness said Muy bien, seguimos compartiendo más información y ahora, bueno, si se quiere la nota de la jornada que tiene que ver con declaraciones que ha brindado a nuestro medio el vicepresidente del aeroclub Mercedes, el señor Eduardo Boloni Esto tiene que ver con un hecho de vandalismo que se ha generado, que ha ocurrido el último viernes en el aeroclub Mercedes que no es un hecho más teniendo en cuenta las características y los daños que ha ocasionado para el normal funcionamiento de este espacio de nuestra comunidad Compartimos entonces estos comentarios Sí, en realidad sucedió el día viernes, alrededor de las 13.30 a 14 horas Un grupo de, yo diría, vándalos han roto a patadas, hablando directamente La pista lleva en cada cabecera cinco balizas de cada lateral que son bicolor Es un color que indica cuando la aeronave viene hacia la pista y cuando la aeronave está enfrente cambia de color Son verdes y rojas, son muy costosas por supuesto Entonces esta gente la rompió a patadas y de las 10 se llevó 9 porque uno no la pudo romper Se la llevaron y se fueron corriendo por el puente con las lámparas esas Que no tienen ningún valor ¿La pueden usar tampoco? No se puede usar, cuando lo ponen a 220 eso explota porque funciona con otra energía Otro ciclo tiene nada que ver con la energía que pueden tener en un domicilio Entonces nosotros como gente del Aeroclub, gente que hemos luchado mucho Dedicamos muchas horas al Aeroclub, quitando ahora nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros nietos Nos sentimos muy dolidos y nos sentimos impotentes ante la posibilidad que vemos Que no hay ninguna solución y ni se va a tratar de solucionar absolutamente nada Entonces uno se siente medio como diciendo estamos luchando con los molinos de viento Porque no tenemos respuesta y lamentablemente es algo que el Aeroclub no va a poder reponer No va a poder reponer simplemente porque el costo que tiene es elevado Y si la reponemos, el día que ellos quieran, que puede ser la semana siguiente, los 15 días Van, la rompen de nuevo y suficiente O sea que las luces siguen encendiendo una parte, por supuesto ya está inhabilitada la pista No puede funcionar de esa manera porque no tienen las condiciones Pero bueno, el esfuerzo que hemos hecho y el esfuerzo que ha hecho esta gente de frente de Mercedino Para instalar las luces, para un beneficio para la ciudad Está por el momento truncado porque duró 6 meses y ya fue destruido Lo lamentable es que es una situación que muchas veces puede hasta salvar vidas Hoy no se puede operar la pista en horas de la noche No, exactamente, ese fue el motivo por el cual nos dedicamos a poder lograr esta obra Pero bueno, últimamente la estaban utilizando aeronaves que venían, se cerraba a Buenos Aires Y aterrizaban de acá para la noche Claro, en esta época de invierno hay sectores donde se hacen bancos de nieblas Y por ahí, bueno, ya está cerrado, pero acá se puede Luján está cerrado y acá se puede O al revés está cerrado acá y Luján está abierto Entonces es importante tener una pista balizada Ni hablar de una emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente por lo visto esto es así Y no hay otra forma Eduardo, está claro que son chicos vándalos que son de ahí de la zona del aeroclub Sí, sí, seguramente son los que andan siempre dando vueltas por ahí Porque no es la primera vez que tampoco ha sufrido robo, hecho este tipo el aeroclub No, ha sido en varias oportunidades El alambrado, por ejemplo, se lo llevaron dos veces La segunda vez tardamos en colocarlo porque no teníamos dinero para comprar los rollos Y ya se empezaron a llevar los postes también Entonces bueno, después compramos los rollos Podimos pintarlo antes de colocarlo para que se identifique Lo reinstalamos por segunda vez Y aparentemente, hasta hoy, aparentemente no falta nada En el modelismo cortaron los árboles que habíamos puesto Se lo llevó el señor, lo puso en la puerta de la casa Lo vimos, sacamos fotos, hicimos la denuncia Absolutamente nada El alambrado tiene una portada que limita el espacio Van a estar quienes operan y quienes están de espectadores Alguien la precisó, también se la llevó Bueno, ahora pusimos nosotros otra portada nueva La municipalidad, con la que colabora muchísimo nosotros Nos ha facilitado tres columnas Entonces tenemos iluminado esa zona, ese predio Para ver si de esta forma minimizamos la posibilidad esa del runner Realmente no sabemos qué hacer Sabemos que la situación tiende a eso Y no veo mejora, o sea que esto va a seguir igual Así que yo diría que nosotros no podemos reponer las luces Económicamente Y tampoco podemos mantener una vigilancia las 24 horas Porque los costos es imposible para la distribución ¿No es cierto? Uno se lo escucha y hasta deja entreverla De dejar todo A veces dan ganas A veces dan ganas Dan ganas porque Uno no sabe qué hacer Pero también Si nosotros nos vamos Como lo hemos pensado Ganan los malos Y en la vida no pueden ganar los malos Entonces yo creo que de alguna forma se irá a buscar algo No sé qué pasará Sinceramente no sé No veo el futuro No lo veo Sinceramente no sé ¿Hicieron la denuncia en este hecho? Sí, por supuesto Se hace como corresponde La denuncia en la policía rural La policía por supuesto Viene inmediatamente Sacó fotografías Hició la denuncia Se informó a Fuerza Aérea La inhabilitación de la pista balizada Así que hicimos lo que corresponde Y eso es todo lo que podemos hacer ¡Gracias!